El trabajo de la comunidad y el párroco permitió embellecer y adecuar el templo parroquial de Cristo Rey. El padre Jesús Gemel nos colaboró porque nosotros con él estuvimos trabajando dos meses y él nos ayudó con todo lo que la comunidad nos colaboró, tenemos dos millones de pesos. La pintura de la fachada, pintamos la fachada con la plata que el padre Jesús Gemel nos dio y con la comunidad que nos ayudó a conseguirlo. Todo esto se ha llevado a cabo en el marco de las festividades de Cristo Rey, fecha que se celebra por todo lo alto con una variada programación, en donde hará presencia la agrupación musical de Marcos Díaz. Para el sábado 23 de noviembre a las 8 desayuno al adulto mayor, a las 12 apertura de fiesta de nuestro patrono Cristo Rey, papallera por las principales calles, a las dos presentación banda juvenil de Ocaña y actos culturales por la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo, en el monumento de Cristo Rey, a las 9 espectacular baile con Marcos Díaz, a los pechichones y grupos carangueros. Grupo Vallenato y Música Popular, que espera integrar a toda la comunidad, que se reunirá mañana a celebrar las fiestas en honor a Cristo Rey. El amor que tú tanto me juraste, ay tú no tienes corazón con las cosas que me haces.